Suscríbete mantente informado. La serie de noticias continúa. Kan Yaman Noticias parte 6. ¿De qué trata el turco? No te lo pierdas en nuestras noticias. Kan Yaman, quien fue criticado por sus palabras en Turquía, emprendió nuevamente sus viajes al extranjero. El actor, que se cortó el cabello y la barba antes de su servicio militar, fue dado de baja después de completar su periodo de servicio militar de 21 días. Sorprendiendo a todos con su nueva imagen, la actriz se fue a Italia porque la invitaron a un programa de televisión. La actriz, que fue recibida por sus fans en el aeropuerto, fue invitada del programa de Bárbara Durso. También se vio que Kan Yaman estaba muy feliz por este viaje, lo que llamó la atención con su nueva imagen. Yaman compartió su foto con el servidor en su cuenta de Instagram y le agradeció. Yaman dijo, «Gracias a todos los que les dieron la bienvenida con amor. Milán fue un viaje emocionante para mí», escribió en italiano. Aquí está el intercambio del famoso actor. Grazie arroba Bárbara Carmelita Durso. Gracias. 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 Gracias.